El concretar proyectos que beneficien a la población es importante y más si se cuenta con el apoyo necesario, así lo afirma el presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, Gerardo Vargas, quien indicó que mantienen una buena relación con el gobierno local y que el alcalde, Jeffrey Montoya, apoya en gran medida los proyectos que se concretan. La relación que ha habido con este consejo y con el alcalde ha sido, no un 100%, yo lo he dicho, un 200 o algo más, porque siempre han tenido la anuencia total a colaborar en todos los proyectos que se plantean y se ponen en el plan de trabajo, entonces ya eso va en bien del deporte, un agradecimiento siempre lo hago al consejo municipal, al alcalde, a toda la administración, a todos los colaboradores de una u otra forma, a los medios de comunicación que siempre están pendientes, todos forman parte de un solo grupo y aquí el beneficiado es el deporte, el deporte es el que sale beneficiado, contar con instalaciones es el principal problema, no solamente aquí en Pérez Celedón, sino a nivel nacional, uno va a las reuniones de los comités cantonales a nivel nacional y cuál es el punto número uno que ponen, infraestructura, campos deportivos, eso es lo que hace falta en el cantón y es una manera de promover el deporte y prevenir a la juventud de un montón de cosas. La apertura de la cancha de voleibol de playa que ya se dio, además pronto se techarán las canchas de baloncesto y voleibol en el polideportivo, sumado a ello el cambio del techo del gimnasio son obras que vienen en camino y que tienen toda la colaboración de la municipalidad. Tal vez no mucho proyecto, pero si viene uno muy importante que es el techado de las dos canchas que están ahí anexas al gimnasio, que eso viene a suplir otra necesidad porque ahí van a practicar deporte y entrenamientos, viene a descongestionar el gimnasio que siempre está totalmente agotado, pero los proyectos ahí se van dando poco a poco, también está en proyecto el cambio del gimnasio, del techado, del techo, que es lo que hay cuando llueve y hay serios problemas con el agua, pero todo eso se va a solucionar poco a poco, hay que ir caminando despacito porque la situación es complicadita, entonces de poco a poco se van haciendo muchas cosas. Vargas indicó que tanto para las actividades en el polideportivo como en otras localidades hay apoyo al jerarca municipal. Con nosotros ahí también, principalmente como les vuelvo y repito, el apoyo que tenemos, que nosotros podemos plantear cualquier proyecto y ellos nos van a dar el visto bueno siempre. Como por ejemplo las distritales. Las distritales, exactamente, las distritales, apoyo a las carreras, todo eso siempre se viene dando tal y como se plantea bien en el plan operativo anual. Gerardo Vargas ya tiene seis años de estar como presidente del comité, mientras se resuelve un tema legal en el nombramiento que se hace en el consejo municipal. Bueno, voy para seis años, seis años y dos años que estuve en la primera administración como vicepresidente y algunas veces fui yendo también como presidente, porque el anterior presidente delegaba en mi persona muchas funciones. ¿Qué ha pasado con eso? ¿No se ha resuelto? Todavía no se ha resuelto nada, vamos a esperar qué pasa. Por ahora afirma que continúan trabajando en pro del deporte. Todavía no se ha resuelto nada, vamos a esperar qué pasa.